Saludo a la mesa directiva, en particular al excelentísimo señor Luis José Rueda. Saludo allá a nuestro rector posesionado Alejandro Cheyne. Saludo a los colegiales, a toda la comunidad académica, a los embajadores, a los magistrados, miembros de las altas cortes, miembros de las fuerzas militares, al Estado representado aquí. A la comunidad académica, a los profesores y estudiantes que nos acompañan y que en últimas son la razón de ser. Para mí es un honor y un privilegio representar al gobierno nacional y al señor presidente en esta ceremonia. Es un honor y un privilegio porque yo considero que esta universidad, con ese nombre claustro, representa los dos valores a veces paradójicos, pero paradigmáticos de la educación, en particular de la educación superior. Las universidades tienen que cumplir un doble papel en la sociedad. El primero y esta universidad lo ha cumplido, nuestra historia larga, compleja, de ser guardianes de una tradición, de defender lo que somos, de preservar unos valores, de mostrar una cultura. Y el segundo es ser al mismo tiempo, y si se quiere, paradójica y contradictoriamente, un instrumento de cambio, de transformación, del dinamismo que necesita toda sociedad humana para adaptarse a los retos del presente y a los desafíos del futuro. Y vuelvo y repito, esta universidad para mí es un paradigma de cómo hacer un equilibrio, y un balance entre esos dos desafíos complejos, preservar una traducción y mostrarnos, abrir un camino para un futuro mejor. En mis palabras necesariamente breves, yo quiero hacer eco a algo que se ha dicho aquí, que lo dijo el arzobispo y que lo dijo el rector. Y es que esta universidad representa para mí también el valor o esa esencia humanista que tiene que tener la educación. Humanista en el sentido en que confía profundamente en el florencimiento humano, en una educación que enriquece la vida, en una educación que parte de ese ideal clásico que la vida bien vivida es la vida examinada, y que supone, como han supuesto muchos pensadores liberales en toda la historia, que quizás lo que aspiramos o lo que queremos los seres humanos no es una felicidad instantánea, sino un propósito, y que la educación nos da ese propósito. Una educación humanista, ya lo dijo el señor rector, también significa en este momento que tenemos que preocuparnos por la dignidad humana. Ningún ser humano es un instrumento de nada, de ninguna ideología, ni de ninguna fuerza. Que tenemos que preocuparnos hoy en día por el bienestar. Las universidades tienen que convertirse, ante todo, en comunidades de bienestar. Y ya lo mencionó el rector, en la salud mental de todos y todos. Esa visión humanista, de manera más, si se quiere, controvertida, yo creo que significa, y lo hablábamos con el rector antes de esta ceremonia, ir dejando atrás quizás esa meritocracia sin grietas, sin fisuras, que caracterizó o que sigue caracterizando en Colombia y en el mundo muchas instituciones de educación superior. Y darse cuenta, lo voy a decir de esta manera, que todos los estudiantes son pilos, que todos tienen algo que ofrecer, que hay de alguna manera en cada uno un potencial distinto, heterogéneo, pero que profesores y todos los miembros de la comunidad lo tenemos que reconocer. Una educación humanista también significa, y hago eco a las palabras del rector, una obsesión en estas aulas por esas virtudes republicanas, democráticas, de la tolerancia, el respeto y el diálogo civilizado. Las universidades, y esta universidad lo ha dicho, tienen que contagiar a la sociedad de eso, del respeto ético que les debemos a quienes piensan distinto para poder vivir en una sociedad en paz. Una educación para la paz y la reconciliación es lo que representa, señor rector, esos ideales humanistas y es lo que queremos promover desde el gobierno. También la educación como derecho, con todo lo que ello implica, necesariamente progresivo, pero yo creo que es una aspiración de cualquier sociedad decente, que no existan jóvenes en ninguna parte de nuestro país, desterrados de cualquier forma de esperanza. Que no haya sueños a los que muchos jóvenes tengan que renunciar, día tras día, nuestra vez, año tras año. Y una educación humanista también, de allí la alusión que hizo el rector, significa construir, lo digo en palabras de estos tiempos, y me perdonarán el anacronismo, una sociedad del conocimiento. La alusión a José Celestino Mutis es esa, es la ciencia como factor de cambio, la forma como nos conectamos con la sociedad. Como ministro de educación, yo celebro estar aquí, en esta universidad que representa esos valores humanistas. Les digo de manera explícita, expreso esa voluntad que pueden contar conmigo, y quiero acompañarlo, rector, a que esa visión humanista que representa este claustro, esta universidad, que es un orgullo para ustedes y un ejemplo para el país, nos ayude, sea socio nuestro, en la construcción de un país más justo, más digno y más decente para todos. Por ahora, señor rector, celebre el día con su familia, tómese muchas fotos ahora, cultube buenos recuerdos, de eso está hecha la vida. Un abrazo fuerte a todos y todas de corazón.